Se siente bien, tú sabes que se siente bien Y si crees que lo que haremos no está bien Y arrodillate por mí ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto Arrodillate por mí ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Baby, yo estaba loco por tenerte aquí en mi cuarto Aunque yo no soy yo, tú y mucho menos soy un santo Te vuelves loca por mí Yo sé que me prefieres a mí Ponte al frente de mí Arrodillate y confiésate Comete el pecado y arrepiéntete Después Después que te vienes Entonces quedaré en cuatro paredes Y si te sientes mal Arrodillate por mí ahora Aunque tú y yo no seamos santos Yo tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto Arrodillate por mí ahora Pa' que tú y yo no seamos santos Yo tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Yeah, yeah Juguemos a jugar con fuego Volvamos a vernos de nuevo Hoy quiero echar un lado el ego Dime que así que yo me entrego Hoy me quiero hacer Dueño de tu piel Hacerte pasé Hasta que tú temblés Déjame saber Cuando termine Quiero darte un break Pa' volverlo a hacer Y si te gustas, solo grita Yo te llevo a tu casa ahorita Te lo voy a echar por encimita Pebecita Te arrodillate por mí ahora Aunque tú y yo no seamos santos Yo tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto Arrodillate por mí ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Yeah, yeah Música pa' mojarte, bebé Aller Rose, el nuevo Rostal Dalek, D-Note Rich Music Yeah, yeah, yeah JX, el Ingeniero Uh, yeah Uh, yeah No Uh, yeah Yeah Rau Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todavía cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, ándate Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Rau Alejandra Farruko The Boy Edites Ulb y Romer Ulb y Romer Dímelo Weldon Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole a tabaco, como serpiente al ritmo del pago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando A él tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Sí Ella chiquitica y con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pega a la pared Le encanta la bebé y se le nata ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes, llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuernao como el logo en Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco en varias Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espaldas te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole hasta abajo Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentar music Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Ponerte encima mía brincando Y en tus piel regando Tú sí, una fantasía tú y yo en el actasí Dime baby, qué vamos a hacer Si estás aquí, desnúdate Trépate encima de mí, me lúcete Pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé, abiertita Y de los condones por si la teta irrita Dime baby, qué vamos a hacer Si estás aquí, desnúdate Trépate encima de mí, me lúcete Pa' no olvidarte y volverte a querer Ey, arranco tu falda de espalda De como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído grosería Y que te olvide de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión, viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tan esta encima mía brincando Ya en tus piel regando, el to see Una fantasía, tú y yo en el éxtasis Ella es chiquita y cae con la nalga agrandada No lo de un boom, me suelto el beat Para dar las killin' killin' Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuándo chingamos Bonitos recuerdos De cuándo nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco Ese culo te empillo Si se abre un only friend La baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto De cuándo chingamos Bonitos recuerdos De cuándo nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste A veces las cosas obvias Son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin Alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martillo Óbvate Es tu destino Entrégate Es tu destino Entrégate de tu ser, y vuelves a caer en el vacío, al fin te das cuenta en secreto que el dolor se quedará, será tu nueva vida de martirio, ya no hay vuelta atrás, no puedes escapar del fuego a tus pies, y en la oscuridad te esperarás En tu martirio ocorre, en tu destino, entrégate A veces las cosas obvias son las más difíciles, te ves En tu martirio ocorre, es tu destino, entrégate Aprende de los que sufrieron, si hay que vivir en miedo, es mejor morir en manos de horarios Tu vida triste, partir pronto y adiós Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mojada, con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques El camino se hizo largo y le sumo hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Esta no es una hora de llamar Y si tú me llamas, mami, ¿por qué quieres que te parta? Como tú tengo necesidad de comerte otra vez Todo de ti me encanta Con una noche, mami, me enamoré Como te puse al revés y esa carita es santa Buscando tu si con champaña, mujer Lo que me gusta de ti es que la cámara es santa Y cuando te llamé, no te a la bellaquera Pasó en el ambo y te recó Tú quieres hacerlo, pero no con cualquiera Porque soy el único que te mojo Tú y yo volando un acta Así, mami, así se siente Como te viene encima de mí, mami, caliente Dime dónde estabas Le di la vuelta al mundo, no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca meten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques El camino se hizo largo Y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima Con tan solo el roce Con tan solo el roce Tengo un precio en mi cabeza Ya no sé qué hacer Toda la noche pienso Cómo sale Ella Qué quiere de mí Qué quiere de mí Me quiere matar Me quiere morir Cuando uno está cerca de mí Yo te quiero solo pa' mí Buenas noches, bolas más, déndame de paz, déndame de paz Buenas noches, bolas más, déndame de paz, déndame de paz Buenas noches, bolas más, déndame de paz Buenas noches, bolas más, déndame de paz Y dime algo Si yo me muero y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro babies, yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena pegamos con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el aire Sí, como a Kobe Ese culo sabe que es party Dinero fácil como Mike, easy money Y no me muero sin explotar el choli Cabrón, yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos No quiero conocer o brazo La envidia tuya por el picho me la paso La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mí parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro babies, yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena pegamos con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el aire Y dime algo Si yo me muero Y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro babies, yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena pegamos con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el aire Currie, en los golden tail La retro 12 cuando se leen el 9B6 Le dan pausa, pero la movie sí gameplay Y estos cabrones a mi flow le dieron copy, babe Los diamantes bajo cero Las mujeres mueven el culo como si fuera un putero De la nueva soy el primero Que lleva chat en los billboards, cabrón, año entero Little pop, pop, puchiquen Que mamá en el bicho y todos los míos gan Aquí te estrellamos con mi seco, con el canal Tengo una baby que hace más chavo que tú en OnlyFan Y cuando me agarre el pain y le meto un fuletazo Si tu novio no te ama el culo que te llena el tanque de eso Torredo en un brazo Y la envidia tuya por el bicho me la paso Cabena con la cara de Jesucristo y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente a mi padre se quito orando Y si ellos tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena pegamos con el spray En PR a mi me quieren como a Kobe en LA Y dime algo Si yo me muero y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena pegamos con el spray En PR a mi me quieren como a Kobe en LA En PR a mi me quieren como a Kobe en LA En PR a mi me quieren como a Kobe en LA De pequeña mamá y yo Niña novia de ese bril Y ya no me esperas Busqué te has oleado, nena Aunque llueva Busqué te has oleado, nena 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 No, no, no Hay cosas que no entiendo y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas, pero tu actitud es todo, me lo cuenta Y si enamorarse gratis, ¿por qué coño a mí me cuesta? Y esta vaina de enamorarse no es pa' mí, me cierra, tráigale la cuenta Que ella me la va a pagar, ella me la va a pagar Esta y todas las demás, se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar, ella me la va a pagar Esta y todas las demás, se lo juro que ella va a pagar Me será descuento, por mala no le de descuento Y si le echo el cuento, a usted le quitan el aumento Puede ser, que el amor se vaya antes del amanecer Porque en verdad no te voy a creer na' La desconfianza ya es eterna Me será cóbrirle las cuentas, con todo y propina Por ser una falsante made in China De mi corazón ella fue la asesina No lo pude ver, ella fue la neblina Ahora resulta que no puedo olvidarme Y cuando toma ella empieza a llamarme A veces me dan ganas de contestarle Pero no, porque ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Hay cosas que no entiendo y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas Pero tu actitud es todo, me lo cuenta Y si enamorarse es gratis Porque coño a mí me cuesta Y esta vaina de enamorarse De nuevo a mí me será, traigale la cuenta Que ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que ella va a pagar Esta y todas las demás Está y todos ustedes Esta y todas las demás Y algunas horas Dímelo Block John El Diver Enrique Music Rich Music Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a mí tu reino Y hace tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Padre, protégeme de mis enemigos Si tienen ojos que no me vean Si tienen manos que no me agarren Si tienen pies que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda No permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre se derrame Amén Superiority Me voy Pero no Pero no No me llores aún No Y yo Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Y la vida que yo tengo no la tengo pa' perderla así En nombre de Dios Ellos me buscan Me cuentan que en la calle me buscan Pero antes de encontrarme Pero antes de encontrarme Y yo sabré Que ando esperando a que falle A madrugarlos yo Me quieren matar No recompensa pa' entregarme No es lo mismo llamarnos que vernos de negro en un BM535 A veces disparando A veces disparando creo que es la primera opción Se paga con la muerte la traición Y mueren por el poder de ambición Soldados que se arriesgan dispuestos a morir Va a repartirle en media hora Vas a dejar de existir cabrón Cabrones yo no me dejo Anoche me paré frente al espejo Y vi una sombra Y sentí que era el diablo Dándome un consejo Que la que es mi mejor amiga Y que no cree en el karma Y que cuando los pillemos en la calle Les arranque el alma No sé que Dios opina Pero antes que mi corazón se comprima Vamos a hacer que tu familia se deprima Hay cosas en mi vida que ni riman Pero falso es falso Y el falso conmigo no camina Entre lo bueno y lo malo La paz y la guerra Te agarras de la mano Y te vas pa'l infierno En tu última hora Te hagas cristiano Y si a la vida te aferra Te vas a morir buscando paz Sin conocer la guerra Me quieren matar Me persigue Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar Me persigue Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a sus nombres Bebé tranquila a veces piensa en mis problemas y recopila La vida mutila si algo te sofoca y no ventila Tú me ves el miedo te regresa el frío te atraviesa No quieres que el destino te juegue mal Una sorpresa vengo luego Pero esas palabras tú no las procesas Y me culpas por todo hasta por tu tristeza Haya muerte y eso pesa Y es que a veces te dan tanto tiro Y te borran la cara que ni tu alma sale Y decime el demonio y la cuarenta en mi mano y tres peines y la correa floja Ignorantes con guerra jangueando me la ponen fácil pa' que coja En la disco, en el espresso te espero al frente de tu caso Te mato en una luz roja Y te abraza la suerte si se atrasa la payasa Pero si sientes el grito esta noche no llegas a casa Todo el mundo se muere igual Manejo natural y en un par de segundos pongo la señal Te me para lo normal y te choco un par bomper Disco un choque rutinal Y tú te paras y quedas marginal Me bajo y te meto mi 4-7 por el cristal Y Lucifer en la cara te va a gritar FRIPACHO Desde 2000 yo no sé cuánto esta gente me están buscando Dicen que me están casando Pero me pregunto yo con qué puñeta están tirando Porque salgo pa'l estudio y jangueo pa' todos los laos Y hasta el sol de hoy no tengo ni aunque sea un tiro rosado Salen con cinco carros llenos de soldados y quebraos Y los cabrones lo que piensan es que tiran con los chavos Si no tienen corazón no se metan pa' el calentón Porque si no lo puso van a correr todo un maratón Todos los días el internet matan a Pacho con Capón Y todavía salgo de preso y cojo el firmo con la ZO Por ni no paguen con el gol lo que a mí todo el mundo me ama Y el que pague y el que cobre también el bicho me mama Tu gata me está llamando quiere que yo sea su chillo Si no me matan a tiro mucho menos a cuchillo Quieren matarme y no son hombres Si quieren guerra dime cuándo y dónde Ando aborrecido y no estoy dormido Tires en cabrones pa' dejarlo a todos pa'l tío Siempre ando ready con el carbón aceitado No me paro en las luces no me duermo en ningún lado La Glopetti dos de treinta el chipete y las dos tetas Y un pomodio chico donde se senta sin la receta Y yo tengo satélites en to' lorrao No pueden casarme porque no me han seteado No tiran pa'lante nunca se ha montao' Ustedes no pueden conmigo Y yo tengo satélites en to' lorrao No pueden casarme porque no me han seteado No tiran pa'lante nunca se ha montao' Ustedes no pueden conmigo Si me quieren matar me persiguen En mi día en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su boca Si quieren matar me persiguen En mi día en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a su nombre Amadeus, Amadeus me dicen debajo del agua Zeus Y en la tierra no llegan a la forma en que yo chanteo El Samsung dejó carreras en Comisun Y multimilloneta desde antes que yo diera el boom Es que la envidia no se alivia Es como el agua tibia Te mueres antes de resolver la trivia Cabrones vayan haciendo las gestiones Pa' llegar tienen que motorizar escalones Y esto es mata la cucaracha La máscara de camisa Si supe la ti te tacha Mañana te rompemo' el parabrisas Tu sales con ochenta Yo solo punto cincuenta La robocop lo deja como cenicienta Durmiendo y me quieren matar yo entiendo Porque somos los mejores del mundo yo y Kendo Ligamentos, rodillas, tendones Barrigas, pulmones Riñones y el páncreas La cara, los ojos, el cuello Ruido y destello En los cielos no pasa la tráquea La luz, la voz Respuesta a si Dios hizo al humano O los humanos hicimos a Dios Besa fe De la muerte y por suerte Creyere esta fe El minero excavando por oro Termina enterrando la fe En la barranca La palabra es franca O te pones dulzón Y te trancamos todas las tiendas Willy Wonka Siempre busca bronca Llega un hilo de estronca La salida asfixia Al más duro que ronca Yo viré Y si le cuento cuando le tiré Saqué la chucha Y todos a bailar Lari, lari, eh Wow, la cuarenta y la go pro Y vamos a grabar tu muerte Y la bala cuando te entró Se embultó el padrino Fue y se consultó Sabía que moriría Si el cabrón te lo ocultó No resultó La maca, él me multó Por treparme en tu boneta Como el loco de Bulldog Yo soy el truck electrónico Y ningún mecánico me desifró Leyenda como Héctor Pero sin perder la voz And you know It's not about The authority It's about the superiority Super J Johnny Quest Yo Johnny Son los superiores ustedes Tranquilo Que ustedes saben como se pone la cosa Por la orilla de todo el mundo Y así me gusta verlo Los mejores del mundo Worldwide Vivo esperando el momento Quizás el final del cuento Pero tú que me andas casando ¿Sabes qué? Moriré disparando Mi vida quizás esta noche no llegue a casa Pero quiero que sepas que donde muera Moriré disparando Quiero que sepas que esta noche no llegaré a casa como de costumbre Moriré Que hoy perdí Pero Moriré disparando Moriré como un hombre Superiority Moriré como un hombre Con calma Pero nunca como un cobarde Que después de la tormenta Viene otra Pero nunca como un cobarde Moriré Moriré disparando